Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Ya tengo que cambiar mi saludo, Marvin. No sé cómo ponerle. Bueno, bienvenidos. Aquí vamos a aprender algo más sobre consumo siguiendo con estos videos que estamos haciendo para colaborar y crear unas buenas bases a todos los que están comenzando. Así que, bienvenidos. Jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero estén bien. Y, pues, bueno, vamos a hacer un video tutorial acá explicando un par de cositas con respecto a lo que es consumos, ¿ok? Porque muchas veces esta es una confusión enorme de lo que es los consumos. ¿Qué son? ¿Qué puede hacer? No calienta nada y muchas cosas. Creo que es lo que más confunde a técnicos, en especial cuando están comenzando. Hay dos tipos de consumos para comenzar, ¿ok? Entendamos que existen los consumos principales, o sea, los consumos iniciales. ¿Qué son esos consumos? Son esos consumos que cuando conectan la batería, hay un consumo. Acuérdense que un teléfono, cuando le conectan la fuente de poder, la conectan, no debería de consumir. O sea, no tendríamos que tener ningún consumo. O sea, simplemente conecté la batería. Si tenemos un consumo, puede ser que alguien está en corto o que alguien esté consumiendo esos electrones ahí de nuestra batería y por eso, pues, nos están mostrando algo en nuestra fuente. Entonces, ese es el primer consumo. Creo que es uno de los más fáciles. Pero luego están los consumos secundarios. Esos consumos están... Cuando me refiero a consumos, es que un teléfono lo presionan el botón de encendido. Esos son los secundarios. O sea, los consumos secundarios son los que se generan después del botón de encendido. Ok, entonces yo presiono el botón de encendido. Eso se fue y se quedó en 200, se quedó en 300 o se fue a 1.8 o hizo 10 y cayó, lo que sea. Lo que sea que pasó después de presionar el botón de encendido. Hoy vamos a hablar de los iniciales. Ok, este video de los iniciales. Más adelante vamos a estar hablando de los secundarios. Entonces, los iniciales. Ok, entonces vamos a entender de que nosotros tenemos nuestra fuente, un ejemplo, a 4 voltios y 5 amperes. Esto es por lo regular, casi todos trabajamos con esto. Si usted trabaja con menos, felicidades, no pasa nada. Si yo trabajo con 5, está bien también. Cuando nosotros conectamos esto, hagan de cuentas que lo estamos conectando a un conector. A un conector donde va el conector de la batería. Entonces, automáticamente se generan líneas. Lo que son las líneas principales que yo los tengo hasta mareados de tanto hablar de estas líneas principales. La verdad, he hablado muchísimo de estas líneas y está más o menos ya bien explicado. Ok, aquí tengo la ZXW. Vamos a irnos a iPhone. Y iPhone 6. Acá vamos a abrir un iPhone 6, que es un modelo bien sencillo. Entonces, primero debemos identificar dónde se conecta la batería. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos, aquí está el conector de la batería. El conector de la batería tiene negativo, tiene positivo y tiene una línea de datos. No vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, cuando yo conecto lo que es mi fuente a lo que es la placa, entonces estamos diciendo de que yo estoy conectando el positivo acá y yo automáticamente, entonces tengo acá 4 voltios, 5 amperes. ¿Verdad? Ok, eso es lo que estoy conectando acá. Entonces, si ustedes le dan clic acá, no importa el modelo, se van a dar cuenta que también alimenta automáticamente algunos circuitos y componentes. Se está alimentando a este, está alimentando a este, pero también alimenta una bobina. Pero acordémonos que la bobina es un componente que está en serie y entonces, por lo tanto, le podemos dar clic al otro lado y esto nos lleva a que también alimenta a otro circuito por acá. Y de acá, de este lado de la bobina, a este lado, también alimenta este circuito, alimenta este, alimenta este. O sea que la batería, estamos viendo que alimentó de repente a unos condensadores, ¿verdad? Alimentó acá a varios condensadores, pero también alimentó a algunos ICs y por acá se divide y alimentó un ejemplo a unos 20 ICs, ¿verdad? No 20 ICs, a 20 componentes, vamos a poner menos, a unos 10 componentes, ¿verdad? Componentes. Ok, esto se llama la línea. ¿Cómo se llama la línea? Y eso lo deben de ustedes entender también. La línea se llama PPBATBCC. Entonces, la línea se llama PPBAT, perdón, VATBCC. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, si yo en mi fuente tengo esto, o sea que ahorita acabo de alimentar a todos estos circuitos, a toda esta línea, capacitores y a estos 10 componentes con exactamente 4 voltios, 5 amperes. Ok, esa es una línea principal. Entonces, lo primero que nosotros debemos de identificar en un teléfono es cuántas líneas principales hay. Por lo regular, en iPhone 6 y 6S, hay dos. Batería, que está, y otra que se llama BCC Main. En iPhone 7 en adelante, ya fueron agregando más, está la batería, está una que se llama BDD Main, o BDD Main, y hay otra que se llama BDD Boost, o BDD Boost, que es lo mismo, muchas veces pues yo lo pronuncio en inglés. Entonces tenemos tres. Entonces, si nosotros pasamos acá, nosotros vamos a darnos cuenta que, hagan de cuentas que esto es como una llave de un chorro, de un llave de agua. Entonces, esto, este MOSFET que está acá, se va a conectar con este. Ok, entonces, acá internamente se conecta y genera lo que es BCC Main. BCC Main se llama esta línea, y desencuentra la cantidad de componentes que alimenta, es una cantidad enorme, pero también a bobinas. Entonces, quiero que entiendan esta parte, ¿por qué? Porque miren pues, imaginémonos que la línea roja es la línea batería, pero esta línea alimentó a una bobina, pero esta bobina es porque alimenta aquí a otro IC. Ok, ahora, aquí se llama batería, pero aquí se llama línea X. Pero, tomen en cuenta, porque también, si yo acá, de este lado, tengo un problema, va a afectar a esta línea, aunque no se llame batería. Ok, entonces, entendamos esta parte, porque es muy importante. Ahora, nosotros, acá estamos viendo que, esta línea roja, que se llama batería, llegó a un tigris, ¿verdad? Que esto más adelante lo vamos a ver. Y llegó aquí a un MOSFET. Y de aquí, nació la línea color rosa, que se llama BCC Main. Y esta línea, alimenta también a condensadores, alimenta aquí condensadores, alimenta aquí a un IC, alimenta aquí, hagan de cuentas, a unos 30 componentes o más. Entonces, ahora, como esto, yo les dije que esto alimentó acá, también, ¿verdad? Perdón, aquí lo hice un poco mal, vamos a borrar esta línea de acá, y esta línea roja, la vamos a poner, que nació de aquí. Ok, listo. Entonces, esta es una cadenita, hagan de cuentas, que estos 4 voltios, llegaron aquí, salieron por acá, también pasaron acá, todo. Entonces, quiere decir, que también, BCC Main, y todos los componentes, que están amarrados, a BCC Main, están alimentados, con esto, todo, ahorita, todo mi teléfono, tiene, 4 voltios, 5 amperes. Ahora, esto, yo siempre lo he explicado, de, hagan de cuentas, cuando ustedes están, dormidos, y despertaron, pero no se han levantado, la cama. Es lo mismo, los circuitos, están alimentados, no están trabajando, simplemente, les llegó una alimentación, es como que, sonó la alarma, y así, no me quiero levantar, pero ya, ya está sonando la alarma. Ahora, si yo me levanto, entonces, ya empiezo a trabajar, los circuitos, están despiertos, están acostados, pero ninguno, está trabajando, simplemente alimentados, a ellos, les tiene que llegar, tal vez, otras alimentaciones, les tiene que llegar, alguna señal de encendido, les tiene que llegar, datos, les tiene que llegar, toda su configuración, para que entonces, empiecen a trabajar, ahorita, están despiertos, ok, pero como estamos hablando, de lo que son, verdad, consumos, iniciales, entonces, yo, cuando conecto, la batería, yo no tengo que ver, ningún consumo, en mi fuente, ¿qué pasa Edgar, si tengo un consumo? ok, es buena pregunta, entonces, conecto la batería, y pum, tengo un consumo, miren, no me importa, qué consumo tenga, porque yo eso, lo he dicho muchas veces, a mí no me importa, qué consumo yo tenga, simplemente, tengo un consumo, y ya, ¿cuánto? no sé, ahora, miren pues, los consumos iniciales, ok, los consumos iniciales, ok, entonces, podemos tener, dos escenarios, un ejemplo, imaginémonos, que esto consuma, un amper, lo conecté, y pum, se fue a un amper, entonces, como es un consumo inicial, y es un iPhone 6, si fuera un 7, entonces, tendría tres líneas, pero como es un iPhone 6G, ¿verdad? entonces, hay dos líneas, una que se llama, VBAT, y otra que se llama, VCCM, estas líneas, están vivas, ahorita, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? tienen que saber, cuál de estas, es el problema, entonces, lo que tendrían que hacer ustedes, es venir y tocar, VBAT en diodo, ¿cuánto tendría que tener? un ejemplo, unos 400 milivoltios, en diodo, VCCM, tendría que tener, más o menos, unos 350, en diodo, acuérdense, que estos son valores, referenciales, pueden variar, ok, ahora bien, estos son los valores, correctos, pero, ¿qué pasa, si ustedes, en VBAT, tienen, 150 milivoltios, y en VCCM, tienen, 350 milivoltios, ¿dónde, está el problema? 3, 2, 1, correcto, en la línea de la batería, ahora, como ya sé, que la línea de la batería, ¿qué me voy a hacer? bueno, inyectar tensión, por sectores, me voy a ir a revisar, si algún circuito, no está quebrado, algún condensador, inyecto tensión, ay, como Edgar me explicó, que hay una bobinita, por acá, entonces, ¿qué tal, si aquí hay un desgraciado, que está en fuga, pero se llama X, no se llama VBAT, pero está amarrado, a la línea VBAT, y por eso, me está generando, ese consumo, pero yo ya sé, dónde está, o sea, yo ya sé, que fue en la línea, de la batería, lo mismo, si fuera, VCCM, lo que quiero que entiendan, es, si es un consumo, y tocan la línea, si alguna de ellas, está en corto, o en fuga, vayan e inyecten tensión, ¿por qué? porque es un componente, en paralelo, que está en fuga, o en corto, ¿ok? entendamos esto, es un componente, que se está llevando, electrones a tierra, hay un componente, hagan de cuentas, que hay una línea acá, hay una línea, y está llena de condensadores, de estos, a tierra, ¿verdad? acá, y entonces, ustedes lo que hicieron, fue, colocaron su punta positiva, en tierra, ¿verdad? en algún lugar, de la placa, y con su punta negativa, la colocaron en la línea, acá, y donde tenía que haber, 350, hay 150, ¿por qué? porque, acordémonos, que lo que estamos haciendo, es inyectando tensión, y entonces, aquí, se están fugando estos, y estos, son los que están, haciendo encontrados, y por eso, hay 150 milivoltios, entonces, aquí tenemos, un corto, o una fuga, hay que irla a buscar, lo que quiero que entiendan, es que tienen que entender, en qué línea es, no me pueden andar, inyectando tensión, o quitando condensadores, en BCC Main, si la acaban de tocar, y está bien, ¿qué hacen en BCC Main? déjenla en paz, ¿qué hacen en las líneas, de lo que es, por ejemplo, el PMIC, por ejemplo, una alimentación del PMIC, el PMIC está ahorita, miren, dormido, déjenlo, ahorita en paz, todavía no llegamos ahí, entonces, entendamos esta parte, porque es inicial, pero es importante, y si usted es un inicial, deje su comentario, y suscríbase al canal, y comparte este video, porque vamos a aprender muchísimo, este año, ok, ok, listo, entonces, ese es el primer escenario, pero ahora, ¿qué sucede, si ustedes vienen, y me tocan, la línea, VBAT, y da, un ejemplo, 400 milivoltios, y tocan la línea, y da 350 milivoltios, pero la condenada fuente, dice, que está consumiendo, un amper, pero estamos tocando, y esto está bien, ah, pero estamos tocando, en diodo, en paralelo, a tierra, ok, por eso, ahorita, acabamos de encontrar, que no tenemos, un problema, en algún condensador, a tierra, ahora, ¿qué pasa? miren, pues, sucede, que estas líneas iniciales, verdad, alimentan a circuitos, verdad, este es un IC, entonces, esta es una inicial, independientemente, la que fuera, inicial, entonces, si esta es inicial, eso quiere decir, que acá, en estos pad, verdes, acaba de llegar, 4 voltios, 5 amper, acordémonos, que esto tiene, otros pad, verdad, esto va por así, algo así, ok, para que lo entiendan, ok, esto es un circuito, pero en los verdes, ya llegó alimentación, dos cosas, este circuito, entonces, ¿qué pasaba? cuando yo estoy dormido, suena la alarma, abro un ojo, y ya estoy despierto, entonces, el circuito está despierto, si yo abro un ojo, y llegué de resaca a mi casa, porque el otro día, me tomé dos tragos de ron, y yo abro los ojos, me va a doler la cabeza, porque ya desperté, imagínense ahora, el circuito, que está de resaca también, y viene el circuito, y en esta línea, por ejemplo, viene y tiene un condensador, un ejemplo, y este condensador, está corto, verdad, está corto, pero este condensador, se llama XZY, no se llama inicial, pero ese condensador, es el culpable, que este IC, genere un consumo aquí, y cuando le llegaron, los cuatro, o voltios, con cinco amper, entonces, el circuito, el IC, empezó, ¿a qué? a calentar aquí, ¿por qué? porque hay un condensador, en corto, y eso me genera, el, un, amper, de consumo, pero es un circuito, que es alimentado, por una inicial, que está causando, el problema, yo le hice un vídeo, de una técnica, para encontrar, aquí pudieran, ocupar cámara térmica, o pudieran ocupar, o sin, aunque muchas veces, no va a calentar nada, entiendan esto, algunas veces, no va a calentar nada, ahora, imaginémonos, no que esto, esté en corto, vamos a quitar, este corto acá, lo voy a quitar, ok, no esté en corto, imaginémonos, que este IC, simplemente, acuérdense, que un IC, voy a hacer aquí, un dibujito, acuérdense, que un IC, son sectores, ¿verdad? son sectores, ahora imagínense, que este sector, esté malo, internamente del IC, y eso es suficiente, para que me genere, un consumo, y por eso, me estoy viendo, un consumo, de un amper, en mi fuente, pero yo toqué, batería, y bicis y main, y estaban bien, pero entonces, es un circuito, inicial, es un circuito, que es alimentado, por una inicial, que está malo, y por eso, les genera el consumo, aquí tenemos, los dos escenarios, Edgar, no calienta nada, tiene que calentar, lo que sucede, que algunas veces, calienta muy poco, que no lo vemos, ni con rocín, ni con nada, utilicen la técnica, que publica acá, en este video, acá no sé dónde sale, de lo que es la técnica, el cautín, para ver una variación, en el consumo, y dos, tengan paciencia, yo lo que quiero, que entiendan, en este momento, y que dejen, de cometer errores, es de que, las alimentaciones, iniciales, también llegaron, a lo que es el PMIC, ok, llegaron por acá, pero el PMIC, andan de cuentas, que internamente, tiene unos interruptores, así, y esos interruptores, están apagados, estas son las iniciales, y esta línea, es una, por ejemplo, 3B0NAN, por ejemplo, pero vean el switch, esto está apagado, todavía, no están funcionando, entonces, que quiero decir con esto, dejen estas líneas, en paz, si lo que tienen, es un, consumo, inicial, dejen, la salida del PMIC, en paz, ahora, puede ser el PMIC, si, vamos a aprender, más adelante, cuando puede ser el PMIC, ahorita no, entonces, este es un pequeño videito, para explicar, lo que son los consumos, iniciales, cortos iniciales, media vez, usted conecta la batería, y eso, se le vaya a un consumo, no se mueva de ahí, vaya a buscar, cuántas líneas principales, tiene su equipo, y vaya, una por una, para saber dónde está, Edgar, está aquí, ok, quédese aquí, y busquen todos los circuitos, o componentes, que alimente esa línea, Edgar, no está en ninguna de las tres, ok, entonces, puede ser, una línea, o un circuito, que, o un circuito, que es alimentado, por esa inicial, o un circuito, que tiene una línea, X, mala, pero es alimentado, por ese inicial, ¿estamos? ¿estamos? ¿seguro? ok, listo, entonces cracks, un placer saludarlos, venirlos a apoyar, con este video, ya me cansé de gritar, cuídense mucho, y dejen sus comentarios abajo, qué les pareció, este pequeño video, saludos, y nos vemos, pronto, bye.